Levítico. Capítulo 27. Cosas consagradas a Dios. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata, y a la mujer en 3 ciclos de plata. Más si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo, del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisieres rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedique su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya. Si alguno dedique de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en cincuenta ciclos de plata. Y si dedique su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedique su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliera en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedique alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene veinte jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.